Roer no va, vuelve te quiero abrazar, vuelve ya no quiero llorar Roer no va, chévere que chévere que chévere Y donde nacen las exclusivas Alex Rivera, el infamoso Scrappy Y la nueva era de los famosos del barrio, ahí en New York Ahora no estás y me pongo a recordar, lo hermoso que fue y lo que tuvo que pasar Ahora te vas, ya no quieres regresar, mi corazón se muere cada vez más Vuelve te quiero abrazar, vuelve ya no quiero llorar Vuelve te quiero abrazar, vuelve ya no quiero llorar Escucha el infamoso Ignacio y la dinastía Gutiérrez, ahí en San Gregorio Sacapespa Vuelve te quiero abrazar Vuelve ya no quiero llorar Y escúchelo, David Vázquez, el que representa a los infamosos del barrio, ahí en Indianápolis Ahora no estás y me pongo a recordar, lo hermoso que fue y lo que tuvo que pasar Ahora te vas, ya no quieres regresar, mi corazón se muere cada vez más Vuelve te quiero abrazar Vuelve, ya no quiero llorar Vuelve, te quiero abrazar Vuelve, ya no quiero llorar Gosa, el infamoso fantasma Y sus dos amores, Eduardo y Mirani Vuelve, te quiero abrazar Vuelve, ya no quiero llorar